Gente, vamos a ver con todo tipo de detalles la previa del clásico de mañana, vamos a ver la lista de convocados, la rueda de prensa de Koeman y lo que se dice desde Madrid horas antes del partido. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ver con todo tipo de detalles! ¡Vamos a ver y cuándo el partido de mañana por televisión! Real Madrid y Barça se enfrentan este sábado 10 de abril a las 21 horas, hora peninsular española en el Alfredo Di Stefano. El encuentro corresponde a la jornada 30 de la Liga Santander 2021 y enfrenta al Barça de Koeman contra el Real Madrid entrenado por Zidane. A continuación repasamos los horarios y dónde ver el partido en televisión. En España el Madrid-Barça será televisado en directo por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD, la Liga Televisión M1 Bar, la Liga Televisión Bar. A través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver este clásico de la jornada 30 de la Liga en directo a través de sus plataformas. Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el partido en Estados Unidos. El partido entre Barça y Madrid puede verse en vivo a partir de las 15.00 pm Washington y las 12.00 pm Los Ángeles. A través de Bain Sports y Fanatis en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil. El partido Madrid-Barça podrá verse en vivo a través de los canales de televisión Bain Sports, STN y Sky Sports. Aquí podéis ver el país, el horario y el canal de televisión que retransmite el partido. Podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos ahora a ver la lista de convocados de Ronald Koeman, que la conforman los siguientes jugadores. Con el 1 Ter Stegen, con el 2 Serginho Dest, con el 3 Piqué, con el 4 Ronald Araujo, 5 para Sergio Busquets, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 9 Brad White, 10 Messi, 11 Ousmane Dembélé, 12 Ricky Puig, 15 Climent Lenglet, 16 Pedri González, 17 Trincao, 18 para Jordi Alba, 20 Serginho. Sergi Roberto, 21 De Jong, 23 Sumtiti, 24 Junior Firpo, 26 Iñaki Peña, 27 Ilaix Moriba, 28 para Óscar Mingueza y 36 para Arnau Tenas. Y es que podéis ver que hay dos altas por parte del Barcelona, Sergi Roberto y Gerard Piqué, que vuelve tras su lesión. Y es que Piqué ha conseguido el alta médica y estará en el clásico de este sábado en el Alfredo y Stefano. El central ha entrado en la lista de convocados de Ronald Koeman para el duelo contra el Madrid y podría tener minutos. El defensor lleva toda la semana trabajando, luchando contra el dolor y machacándose para poder estar disponible para el duelo. Y al final lo ha conseguido. El regreso del barcelonés estaba en duda después de que empezara a notar dolor en la rodilla estos últimos días. El taguero no estaba cómodo y tuvo que parar el miércoles para entrenarse en solitario. Pero el jueves y este viernes ha vuelto con sus compañeros. Ambos días ha completado la sesión con normalidad y sensaciones positivas, por lo que su entrenador no ha dudado en llamarle para el partido. Hay que destacar que tanto en la sesión del jueves como en la del viernes, Piqué se infiltró como ensayo para el clásico. El barcelonés quería ver si de esta forma podía aguantar a buen nivel sin dolores y lo ha conseguido. De hecho, los servicios médicos le han dado el alta y su visto bueno para que esté en Madrid. Ahora falta por ver si Koeman arriesga con él desde el inicio o se guarda para la segunda parte. Parece que el holandés no está muy por la labor de arriesgar, aunque en rueda de prensa ha dejado la puerta abierta por la ascendencia del 3 en el Barça. La otra novedad de esta convocatoria es Sergi Roberto que lleva toda la semana entrenando con el grupo y que regresará tras su última lesión. El de Reus no tiene ninguna opción de ser titular por el gran momento de Serginho Dest, pero podría tener su oportunidad en la segunda parte. A Koeman le gusta mucho el catalán en el centro del campo y quién sabe si podría tener minutos en esa zona del campo. Por tanto, buenas noticias para el Barcelona. Vamos a ver si juega de inicio o no Gerard Piqué. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho Koeman en rueda de prensa y es que ha tocado varios temas como precisamente la recuperación de Piqué, ha hablado de Messi o incluso de Dembélé. Koeman compareció ante los medios en la sala de prensa antes del decisivo clásico de Liga contra el Madrid. El holandés habló como no podía ser de otra manera de las dos grandes novedades de su lista de convocados. Sergi Roberto y Piqué y dijo Piqué y Sergi son dos jugadores importantes, no solo por su calidad, están físicamente bien, ilusionados de ayudar al equipo y es importante tener a casi todos los jugadores para el partido de mañana. El de Zandan se centró en la figura del central que ha entrado en la lista pero que sigue tocado. El 3 arrastra a Dolores desde hace varios días y no está ni mucho menos a su mejor nivel. Sin embargo, él es partidario de arriesgar e infiltrarse para estar en el Alfredo Di Stéfano. Su entrenador no ha decidido todavía qué hacer, aunque reconoce que la importancia de Piqué le da opciones para salir de inicio. Dijo lo siguiente, para mí depende del partido pero para mí el jugador tiene que estar en perfecto estado mental y físico. Comentó descartando momentáneamente la titularidad del defensa, sin embargo abrió la puerta a esa posibilidad justo después diciendo, pero evidentemente hay jugadores que por su importancia y por ser capitán es importante que esté en estos partidos. Vamos a poner el mejor once para obtener un buen resultado. En caso de jugar Piqué, lo más probable es que comparta línea de tres con Araujo y Lenglet. En ese caso De Jong regresaría centro del campo. El técnico no quiso dar pistas sobre la posición en la que estará su compatriota. Agregando lo siguiente, lo mejor es que puede aportar mucho en las dos posiciones, tanto de central dando salida de balón como en la media con llegada al área rival. Mañana charlaré con los jugadores y decidiremos, explicó Koeman que también reconoció que será muy importante que Leo Messi tenga el día. El 10 es el máximo goleador y asistente del Barça y el Madrid es una de sus víctimas favoritas, por lo que se espera que rinda gran nivel. Ojalá que sea decisivo para nosotros, comentó. Necesitamos al mejor Messi, pero también al mejor Barça. Necesitamos a Leo, afirmó Koeman dejando claro también que necesitará el 100% de otros futbolistas. En relación a que todos estén bien, Koeman reconoció que Dembélé será muy importante, ya que es un jugador diferente y en un clásico es cuando deben aparecer los mejores. Y dijo lo siguiente, tiene calidad, velocidad, maneja bien las dos piernas, tiene que tener efectividad. Su uno contra uno puede ser vital para nosotros, es un jugador importante y los importantes tienen que estar mañana. Indicó, por último, finalizó hablando de la posible salida de Sergio Ramos del Real Madrid. El sevillano, igual que Messi en el Barça, termina contrato este verano y aún no ha renovado. El entrenador barcelonista espera que el capitán blanco siga en la capital y que el delantero de Rosario continúe en el Camp Nou. Agregando lo siguiente, lo mejor para nuestra liga, es que los mejores jugadores puedan quedarse hasta el final. Ojalá Ramos siga en el Madrid. Y Messi en el Barcelona, así concluyó Koeman la rueda de prensa, donde como podéis ver, tocó varios temas de actualidad. Vamos a hablar ahora chicos, de lo que han comentado desde Madrid sobre Leo Messi. El ex seleccionador de España, José Antonio Camacho, asegurado en estas últimas horas que no cree que Leo Messi vaya a continuar vinculado al Barcelona el curso que viene. Diciendo lo siguiente, va a ser difícil que se quede, ya que si quisiera lo habría dicho. Hace tres meses estaba la cosa muy clara, ahora no tanto. Y creo que si quisiera quedarse, tuvo una muy buena oportunidad para decirlo tras la llegada de Laporta. Ahora, explicó Camacho, durante su última comparecencia pública, el que también fuera técnico del Real Madrid, se ha referido al futuro de otro jugador cuyo futuro es realmente incierto, Sergio Ramos. Y dijo, me gustaría que se quedase en el Real Madrid. Por tanto chicos, lo tiene claro Camacho que justamente horas antes del partido, y según nuestro punto de vista para desestabilizar, ve a Messi fuera del Barça la temporada que viene. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!